Bienvenidos al Encuentro de Mujeres realizado en TAI Deportea, organizado por el Espacio Común de Estudiantes. Hoy vamos a hablar con periodistas sobre perspectiva de género en los medios. El mundo cambia y las mujeres van a tener un rol muy protagónico, por suerte. Y bueno, yo creo que en realidad el periodismo no es de hombres o mujeres, es el periodismo. Como la medicina no es de hombres y mujeres, ni la ciencia es de hombres y mujeres, ni el fútbol no es de hombres y mujeres. El fútbol es puntualmente o el deporte en sí es una experiencia cultural, una actividad cultural que en el caso puntual de la Argentina es nuestra identidad. Estamos en un momento histórico de esta lucha por una comunicación más igualitaria o de esta lucha que pone a la mujer en un lugar protagónico de intentar resistir y defenderse de un montón de estas cosas que están circulando y de estas desigualdades en las cuales ella se ve cosificada, perjudicada y demás. Y eso va a hacer que por más que un periodista o una persona en general tenga una actitud poco crítica, como no intentar desnaturalizar o desconstruir discursos o nada de lo que pase, bueno, hay una sociedad que ya hay cosas que no va a tolerar. Está bueno que en las escuelas, en estos lugares de formación, empezar a pensar y empezar a ver cómo meter la perspectiva de género en todos los distintos ámbitos, ya sea en el deporte, en lo que sería el periodismo deportivo, periodismo político, periodismo económico, en todo se puede meter notas con perspectiva de género y, como dijimos cuando hablábamos recién, que sea de qué forma no solo hay más mujeres en los medios, sino cómo mostramos a las mujeres también que no sean los estereotipos que nos tienen acostumbrados los medios hegemónicos. Por sobre todas las cosas, ensayo y error. Escribir, buscar, hurgar, informarse, son herramientas que creo fundamentales para salir de la idea de criticar al machismo y empezar a construir un periodismo con perspectiva de género. Tiene que haber un lenguaje inclusivo, el lenguaje es importantísimo en todo lo que tenga que ver con el periodismo y tienen que pensar que a través del lenguaje va a existir la comunicación, que es lo que ustedes justamente van a desarrollar día a día, sea a través de la gráfica, sea a través de la radio, sea a través de la televisión, el lenguaje tiene que estar implementado. El lenguaje inclusivo es un tema sobre el que venimos batallando desde hace mucho tiempo y el tema que muestre tanta resistencia de parte de tanta gente también muestra la importancia que tiene. Algo menos importante no sería tan resistido. Yo creo más que nada en un lenguaje libertario, en un lenguaje libre, en un lenguaje que no discrimine, que no nos deje afuera, que amplíe y en un lenguaje cambiante. Me parece que es muy indicio de época que hayamos tenido un encuentro de mujeres en TEA y Deportea en un año, en un tiempo histórico en el cual las mujeres han tomado un rol protagónico en relación a sus derechos, a la defensa de sus conquistas, al sueño y a la praxis de querer conquistar más derechos y más cosas. Y bueno, en ese sentido me parece que también la escuela y los estudiantes se hagan eco de eso y lo lleven a la realidad en un encuentro como el de hoy. Bueno, me parece fantástico y me parece que va todo en sintonía de seguir deconstruyendo y movilizándonos. Y me parece genial que se formen desde ahora, porque después igualmente, digo, el laburo profesional quizás la lleva al mismo lugar, pero está bueno que ya se formen sabiendo que quieren hacer un problema con perspectiva de género y que busquen herramientas para hacerlo. Me parece hermoso. Me parece que es súper interesante que salga de las propias periodistas, de las propias jóvenes, que las estudiantes pidan y demandan a sus escuelas escuchar otras voces, tenerlas en cuenta y que en su educación y en su capacitación la perspectiva de género que las atraviesa cuando salen a la calle, cuando están en sus casas, cuando están en sus camas, cuando escriben en su computadora, cuando miran su teléfono también estén en el lugar donde le tiene que dar herramientas, no solamente para escribir o hablar en la radio o estar en la televisión, sino también para pelear por sus lugares de trabajo.